Bueno, estaban los dos niños ahí frente de la banca y vinieron unos atracadores en un motor, en un CG y este es el caquillo de los tiros que le tiraron entonces nosotros queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto porque esto no puede estar pasando en un pueblo a la plena 9 de la noche se supone que las autoridades tienen que estar patrullando y dándole la vuelta a uno para que los ladrones no acaben con uno la policía pasó y siguió de largo como que nada se pararon hasta se rieron y siguieron igualitos no dijeron ni vayan pongan la querella ni nada por el estilo y sufren de eso ahora de tirarse atracadores por el barrio ya van dos veces que me atracan me quitaron mi teléfono y tres mil pesos a esta niña también la atracaron me pusieron la pistola ahí y me dijeron suelta a todo, suelta a todo y tiraron un tiro ahí a un muchacho cuando se iban pasaron unos tigres y la atracaron le quitaron el teléfono y le apuntaron con la pistola